muy buenas en el capítulo anterior el don nos informa de que frank es un topo de morelo y que debemos recuperar los libros de cuentas antes de asesinarlo continúo con el capítulo 13 de mafia definitive edition titulado visita a los ricachones y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario tienes los enlaces en la descripción visita los ricachones 1933 mira esas casas con su jardín sus vallas blancas el sueño americano es tome supongo no es lo tuyo no señor prefiero estar cerca del negocio que no te engañen las flores y los porches hay más criminales aquí que en el resto de la ciudad por eso hemos venido algo así morelo tiene a un fiscal comprado se llama watkins es un viejo amigo de guilotti el concejal el mismo morelo cree que estamos implicados en la muerte del hijo de guilotti y watkins está deseando hacer justicia por su amigo dicen que tiene testigos muy valiosos tiene nombres sí poli y sam se encargarán de ellos para ti tengo otra tarea consigue lo que tenga watkins contra nosotros donde lo tiene en una caja fuerte no abro cajas fuertes no te preocupes te presentaré a salvatore acaba de llegar al país pero no hay cerradura que se le resista llévalo a la mansión buscad la caja y él hará el resto que me encontraré por allí nada de lo que preocuparte watkins se va al teatro la casa estará vacía salvo por un par de matones el despacho está abajo y según el sopló la caja está en la pared cuando salvatore labra coger las pruebas y largaos es ese jefe si ese es salvatore tutto bene si grazie don salieri me alegra verte sabes qué hacer no me falles si tome si te topas con watkins no te lo cargues no nos conviene por supuesto jefe buena fortuna ragazzi tome tome angelo piacere di di conocerte meraviglioso e feo y a la mansión del fiscal que está bueno más o menos más o menos lejos parlen antecchia de siciliano un capo durísimo piano no hablo italiano perfeccionado perfeccionado a posto ehm ehm hai capito o piano si el jefe me lo contó ok per favore capisci trasíme un tuchardino inturcioniato senza farici sentire in invidire la cachaforte sta a red in un guacho un primo piano tu ramme una antichia di tiempo y las a fare tuttua mia y la cachaforte ci avrà sicuramente un alarme ehm si me parece que va a ser una noche larga para los dos mingya vale me toca haz lo que yo que no te atrapen si tienes que ser cauto forte si faccio io reabrir cachaforte abrire cassaforte dios vale la radio escuchemos la radio perfecto no no quiero escuchar la radio vaya pedazo de vistas a golpes tu país es miravigioso y ya estamos aquí hemos llegado lo voy a dejar ahí no lo voy a aparcar bien ecco ce la hacemos gioco eh eh passato o muro o jardino que lo faccio ver los disparos darán la alarma por cierto que tengo revólver y ya está un revólver con 12 balas es lo que tengo un laberinto si un jardino entorsionado quédate aquí me ocuparé de los guardias no sabía en américa ya no hay jardines mejor una escopeta bueno al menos tengo el mapa del laberinto ya tengo más balas del revólver ya tengo más balas del revólver no hay ganas de tener una noche libre no hay ganas de tener una noche libre no hay ganas de tener una noche libre al menos no hay nadie más se sale por aquí hay alguien más en el laberinto ah me han visto me han visto nos vamos los 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 dónde está se supone que está aquí dónde estás se preciosa para no hacer nada y el laberinto ya está vale pues nada entonces si ven un cuerpo alarma lógico un laberinto quédate aquí me ocuparé de los guardias qué ganas de tener una noche libre ese que está ahí es el siguiente bueno después de limpiar el laberinto el siguiente tiene que ser ese qué ganas de tener una noche libre y y y y y No, no. No, no. No, no. Y lo pillo. Oh, mira, ahí hay uno. Al fondo. Ahí está mirando para acá. No sé si me verá desde allí. ¡Hay alguien más en el laberinto! ¡Ah, se acabó! Eh, 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 pasado un muro. Oh, un laberinto. Sí, yo ya te lo entorchonado. Quédate aquí. Me ocuparé de los guardias. No sabía. En América ya no hay... ¡Ah, se acabó! ¡Ah! ¡Ah, qué ganas de tener una noche libre! ¡Ah, qué ganas de tener una noche libre! ¡Ah, qué ganas de tener una noche libre! ¡Ah! 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 Dejó ahí. Una noche preciosa para no hacer nada. No sé si... ¡Ah! ¡Ah! Y al fondo hay uno. ¡No! Nadie se ha enterado. ¡No hay perro! ¡No hay perro! Tiene que haber alguno más seguro. ¡No hay perro! ¿No? Al menos en esta parte... Ah, mira, ahí está. Sabía que había... Tiene que haber alguien. A ver, está donde llega. Ah, viene para acá. Creo que esas eran todas. Bien. Antes de que venga Salvatore. Esto. ¿Dónde está? ¿Dónde coño ha ido? ¿Qué tío más pelmazo? ¿Dónde está? ¿Uno? Entra en la moción del fiscal. qué clase de ladrón eres eso digo yo a ver tengo que dar una patada a la puerta no puedes abrirla tú un cuadro dices que está detrás de un cuadro vale entiendo ahora quiere buscando cuadros mira detrás de los cuadros mirar en otra sala panfleto de arrepentimiento eeuu no caerá en la tentación de la ley seca en la tentación la ley seca no debe revocar no se debe revocar y no se embriagueis de vino en lo cual hay disolución más sed llenos de espíritu efesios 5 18 periódico 1 de julio de 1933 jefe de la mafia de empire bay asesinado espectacular imágenes del salvaje final del inefable cerebro criminal el famoso delincuente tomaso moretti fue asesinado en la puerta de su residencia en empire bay el pasado jueves por la tarde ha sido la única víctima de una bomba lapa bajo su coche indudablemente colocada por uno de sus rivales los ciudadanos esperan que la muerte de moretti ponga fin a la espiral de violencia entre bandas que ha azotado los la ciudad en los últimos meses pocos lamentarán su pérdida este cuadro no no hay nada detrás tarjetas de cigarrillos 8 de 22 huy esta es como si yo no existiera o sea la gente se cuela y está sigue limpiando no se entera de nada eso ahora no quitaos de medio y no os pasarán nada otro cuadro qué tono tampoco un botiquín y esa huyendo corre qué más arriba a lo mejor si hay un botiquín ya verás que se lía y hay un botiquín aquí arriba también carta de guilotti fiscal watkins le escribo para darle las gracias si de verdad consigue suministrarnos testigos testimonios y pruebas fiables que demuestren que saliera y ordenó el asesinato de billy le estaré eternamente agradecido la historia del sacerdote a fue el sacerdote el que se ha chivado es el testigo la historia del sacerdote nunca sonó acierta y ahora que está muerto y enterrado parece que esta es nuestra última oportunidad si los testigos le piden un precio exorbitado yo lo cubriré a ver me está diciendo que el sacerdote está muerto no sé de igual manera nuestro amigo en común podría ejercer algo de presión aplastar a la familia Salieri será bueno para todos son tiempos difíciles estoy preocupado por la seguridad por su seguridad y la de su familia pronto recibirá la visita de algunos hombres para su protección atentamente Roberto es este es este ah ah bravo oh oh esposa claro a ver que sabes hacer ah joder deprisa salvatore shhh paciencia 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 ah 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 fácil no vamos tenemos que salir de aquí bien va y dietro dietro tiene que estar arriba está en el estudio ¡Vamos! No sé dónde están ¡Vidme! ¡Vid por el costado! ¡A ver qué te parece! ¡Por allí! ¡Estoy encima! ¡Me ha atado! ¡Verdad! ¡Vamos! Ah, no, si ese Ese es al que no tenía que matar Dice, si te encuentras con él, no lo mates Pues nada, ese nada Salvatore, espera Yo me encargo ¿Lo habéis oído? ¡Están cubiertos! ¡Esos cócteles! ¡Fuego en camino! ¡Estoy encima! ¡Este será tu fin! ¡Esos cócteles! ¡Fuego en camino! ¡Soy susnos! ¡Fuego en camino! Y abajo había otro botiquín. Y este está aquí y los demás estuvieron dando vueltas y no se enteraron de que estaba ahí. ¡Necesito ayuda! ¡Ya te tengo! ¡Tengo un palotón! A todas las unidades. Se han oído disparar. Ah, me mató. ¡Está en el estudio! ¡Por aquí! Vale, vamos a probar con la escopeta a ver si es mejor. Esto se va a poner feo para ti. A ver qué te parece. ¡Puede la carga! ¡Vamos a probar! ¡Está cubierto! Es que no llega. ¡Tengo un palotón! Salvatore, espera. Salvatore, espera. ¡A la escopeta! ¡No imposible! ¡Está he venido, no? ¡Tengo que irte conreng angular del surprisingly! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! A ver, voy a cambiar Por la Thompson Escapa de la mansión Bien, escapamos Pero ahora viene la policía, ¿no? ¿Ahora qué? Sal de la zona Ahí viene la policía Este coche no vale para eso Este coche no vale Es muy lento Muy malo A todas las unidades Bloqueo en posición Voy sin neumático Que va, que va Con esto no voy a ningún sitio Ahora va bien Intenta huir Va a morir Agente, estoy en coche Al restaurar en cuanto podáis Ese coche no vale Entonces, ¿qué tengo que hacer? Robar uno mejor ¿Y dónde está el mío, el que yo traje? No sé dónde lo dejé No me lo marca en el mapa Que sí No sé lo que me dices Pero sí No me lo marca en el mapa A lo mejor Con ir corriendo Al suelo Al suelo, al suelo Tiene un arma No ir a por... Al suelo, al suelo Al suelo, al suelo Al suelo, al suelo ¿Dónde te llevo ahora? A casa Sí ¿Dónde tu casa? Es esta Y... Y Mápol Bien Allá vamos No, allá vamos No, no tengo coche Lleva a Salvatore a casa Tendré que robar uno Si hago esto ¿Se paran? No ¿Por qué no lo hablamos? Sí se paran Y se bajan Pues ya está Ya tengo vehículo nuevo ¿Dónde está? Uy, esto sí está lejos ¿Eh? simplify facil Amy ¿Eres? ¡SOLVERTACIÓN! CRACK CRACK RAGO 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.